Acabamos de ver el rapto de Bunny Lake, una película del año 1965 dirigida por el gran Otto Preminger. Comenzamos hablando de una búsqueda, ¿y qué es lo que hemos encontrado? De todo, ¿qué es lo que se había perdido? Entre otras cosas, la cordura. Ha salido el esqueleto del armario, la infancia feliz, que en realidad por perpetuarse es un infierno, y la niña del maletero, efectivamente, que en un momento dado hemos llegado a dudar de si existía Bunny Lake, en verdad. La película juega muy inteligentemente con eso, porque el espectador, desde el principio, sobre todo a través del personaje de Laurence Olivier, cuando ya empiezan a esbozar sus teorías de, bueno, realmente existe o no existe, empieza la investigación, hay como demasiadas pistas en contra, sí, te lo llegas a plantear como espectador, decir, bueno, aquí algo está pasando, sobre todo cuando empiezas a ver las reacciones tan extrañas que tiene este falso, extraño, incestuoso, medio matrimonio, que no están casados, pero hay algo turbio ahí, desde el principio, en esta película está llena de turbiedad, ¿no?, y de ambigüedad, que es el premio que se le ha dado muy bien. Sobre todo por cómo se aproxima a ella, el hermano, ¿no?, la forma de aproximarse a ella hay algo, pues, incestuoso. De hecho, en ese aspecto también juegan con el espectador, porque hasta avanzada la película, que ya no se da la información de que realmente no están casados, sino que son hermanos, al principio lo ves en las primeras escenas, de hecho, la primera conversación que tienen por teléfono, se despiden, bueno, te quiero, adiós, tal, y tú, obviamente, ves un matrimonio normal y corriente, hasta que ya se desvela, ¿no?, es un poco violento, porque, bueno, ella era la época, ella no puede decir que es una madre soltera y todo eso, pero incluso es violento para el espectador, que le está diciendo, eh, un momento, ¿qué ha pasado aquí?, ¿no están casados?, y a partir de ahí ya todo se enrarece. Sí, sí, sí. La película es una sucesión de giros, como el que acabas de mencionar, David, de giros sorpresivos, ¿no?, que te... va siempre por delante del espectador la película, en ese sentido. No juega la baza de Hitchcock, que desde el principio te dice quién es el malo. Bueno, pero no siempre. Es más canónicamente de suspense, ¿no? Pero a mí me gusta que el punto de vista de esta película se va como adelantando y retrasando según avanza la acción, porque hay veces que sí que va un poco por delante, pero hay otras veces que no, que se pone a la altura, sobre todo cuando lo vemos desde el punto de vista de la policía, de Lawrence Oliver. Ahí es cuando ya empiezas tú también a desvelar un poco, empiezas a sospechar cosas al mismo tiempo, ¿no? Siempre hay algo oculto, lógicamente, porque si no, no hay misterio. Y lo que es maravilloso también es la cantidad de personajes secundarios que hay, todos extrañísimos, ¿no? Sí. Que le daba un poco el aire de cuento que comentaba antes Santi. Sí, la anciana esta del lático, ¿no?, que vive ahí, que es la que te hace sospechar un poco. Claro, porque la anciana en el fondo nos parece una médium entre los dos mundos, porque desde el principio ahí hay dos mundos, que no sabemos muy bien el real, el del día a día, pero hay otro mundo que no sabemos muy bien cuál es, hasta que descubrimos el trauma, el otro mundo en el que vive el personaje del hermano, que tiene otra realidad en su cabeza y esta señora lo ha identificado, pero la vía por la que esta especie de médium conecta los dos mundos son los niños. Sí, pero además no da el trabajo mascado, es decir, ella, aunque sabe la respuesta, ella lo sabe todo, ya cuando terminamos de ver la película, ella ya lo intuye y ya lo sabe. Es como vidente. Sí, no, no, ella plantea el acertijo, ella plantea un juego, vive como en un mundo de niños, ¿no?, entonces dice, bueno, que llegue la policía por su medio, que llegue ella también, que llegue el otro, todos, que jueguen, que jueguen. Exactamente, es un juego, es un cuento cruel, un cuento infantil cruel, tienes razón. Porque como en todos los cuentos siempre hay una puerta que no se puede cruzar, ¿no?, siempre hay una puerta, y ellos cuando la cruzan, no, 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 insisten tanto, no, no, ahí no puedes pasar, esa zona está prohibida. Claro, claro, y ella que parece el personaje más loco de todos, resulta el que descubre, el que descubre el misterio. Perdona que te interrumpiera, Antonio. No, lo que quería decir es que estos tres personajes, digamos, bizarros, el casero, poeta, loco, propietario del supuesto látigo del marqués de Sade, etc., la fundadora del colegio y gran visionario, estoy de acuerdo contigo, y luego el dueño de la fábrica de, vamos, el de la tienda de, el hospital de muñecas, los tres en un momento dado te hace sospechar, que son posibles raptores de Bunny Lake. O sea, los tres en un momento dado parece que pueden haber tenido algo que ver, el más explícito, el casero, que ha vuelto a la casa, pues ha dejado la puerta abierta. Incluso la anciana, los tres, los tres. Pero en la primera en la que sospechas, antes de conocerlos a todos, por ejemplo, es en la cocinera. Es que todos son sospechosos. La película juega muy hábilmente con eso, porque te coloca desde el punto de vista, al principio de, sobre todo de la madre, y dices, bueno, enseguida la cocinera no está, se ha ido de repente, tal, bueno, solo puede haber sido ella, además no aparece y tal. Entonces la película maneja hábilmente esos hilos, de, bueno, todos pueden ser sospechosos. Claro, tú no terminas sospechando que al final son precisamente los padres o los que están involucrados. Tiene puntos de debilidad, yo creo, que es por lo que, en fin, se dice que es una película realmente singular, muy celebrada, una película única, fundadora también de un cierto género. Por ejemplo, recuerda un poco, no tiene nada que ver, pero recuerda, americano en París, la de Harrison Ford, la de Frenético, que en este caso es un secuestro de la esposa y tal. Pero ese tipo de película diplomático o científico, americano, prestigioso, de viaje, no sé qué, que sufre una pérdida familiar, yo creo que a lo mejor lo había antes en Hisco. Pero inaugura un poco lo que se llamó luego el psicothriller, que fue muy popular en los años 90, sobre todo. El giro final. El giro final, finales de los 80, a principios, pero en los años 90 hubo infinidad de títulos con personajes perturbados y hasta el final no se desvela, el suspense se mantiene ahí. Y casi siempre hay una explicación psicológica. Sí, pero lo que quería decir es que tiene algunos flecos que le restan verosimilitud, porque no es convincente si tú has perdido a tu niña de cuatro años, incluso la actitud de la madre dentro de su desazón y tal, está todo el rato también como jugando de inicio, hasta el desvelamiento de la escena de la casa de los muñecos, de la tienda de los muñecos, en que cobra, bueno, la golpea, etc., y quema a la otra muñeca, etc., y ya como que cobra conciencia de la gravedad de... pero está todo el rato jugando. De hecho... No transmite el drama de una madre a la que le han arrebatado a su hija. Totalmente. No, hombre, intentan... están ocultando información al espectador, en el fondo, y de manera consciente. Y ahí sí que... Ella conoce a su hermano y sabe que está perturbado. Cuidado. Pero ahí es donde el guión se desmonta un poco, porque realmente nos hacen creer la primera hora y media, porque la revelación de la locura del hermano se hace a la hora y media. Sí, sí. No el cuarto de hora final, esto es de juego, tal. Claro. El tercer acto, ¿no? Pero es una hora y media de engaño, si ella sabe que su hermano está tan loco, y que los personajes ficticios los ha creado para proteger a su hermano de sí mismo, incluso, en el fondo es un poquito ingenuo. Toda la estructura se derrumba con este planteamiento. El esquema es un esquema freudiano, pero tipo Reader's Digest, ¿no? Como muy básico. No es la complejidad de Lynch, donde está el surrealismo, está Freud de verdad... Bueno, capaz, aquí sí que a lo mejor tratan de argumentarlo más, o sea, está más sostenido sobre un guión convencional. Sí, más literal. Lo hacen más literal, porque si cogemos de referencia a Mulholland Drive, por ejemplo... Bueno, pero estamos hablando de una película del año 65. No, no, muy bien llevada. Es una película de género. Sí, sí, por supuesto, no, no, sí, me encanta, pero que en el fondo... Pero Lynch también es cine de género, en definitiva. A su manera. Ha fundado un género, ha fundado el género Lynch. El propio, sí, sí. Es un género, es una cinematografía, como pasa con todos los grandes, que quizá Preminger es grande, pero no es un genio tipo Lynch. Pero sí lo es, sí lo es. Lo que ha comentado Antonio, lo que habéis comentado vosotros, o sea, a lo mejor este posible fallo en cuanto al realismo y tal, yo no lo considero tal en cuanto a que esta película en ningún momento es realista. No, si no hablo de realismo, hablo de verosimilitud, de que tú entres en el juego. Pero siempre todo el rato... Que tú juegues al juego. Pero hay una serie de escenas muy extrañas y tú ves que el tipo no es normal, no es normal. Dave Bowman, ¿cómo se llama este actor? Dave Bowman, el de 2001. J. Durgea. ¿Qué Durgea? Siempre será recordado por el austronota de 2001. Que no sé cómo se pronuncia en inglés. Pues Dulea, yo qué sé. Pues ya no sé ni lo que iba a decir. No, no. Vieras a hablar del personaje. Que no es normal, que no es normal en ningún momento. Que muestra... Sí. Tiene reacciones como psicóticas. Tiene tipos de... No, no, sí, sé lo que iba a decir. Por lo general, las personas más locas y más psicópatas son grandes manipuladores, ¿no? Y se miscuyen muy bien en la sociedad, ¿no? Y en grandes puestos, en grandes cargos, o sea... No les cuesta porque no suelen tener empatía por nadie. Y entonces, pues, bueno... O sea, que al final sí que es cierto que a lo mejor la hermana, en este caso, es víctima de la manipulación de este hombre con múltiples personalidades. Bueno, en este caso una muy definida, que es la de Stevie, el niño... Este niño perturbado, ¿no? Que solo quiere estar con ella, pero que... De hecho es que pueden ocupar puestos muy importantes y en el fondo están... Y los tenemos delante y no los vemos. A mí no me señales. Sí, sí, sí. No, no, yo qué sé, pero por lo general... Mira, quiero hacer una referencia, por ejemplo, a teléfono rojo volamos a Moscú, ¿no? Lo vi hace poco en un documentario y me llamó la atención que precisamente hacían eso. Crítica... O sea, Kubrick criticaba que ponemos las decisiones del país en manos de dirigentes que son verdaderos psicópatas. O sea, que son verdaderos psicópatas. Las grandes decisiones del mundo están en manos de auténticos psicópatas sedintos de poder. Entonces esto pasa un poco lo mismo. El poder que perseguía este hombre es el de estar siempre con su hermana, enteramente con ella. Pero luego realmente eso lo compensa el personaje de Olivier, ¿no? Que es como la ley, ¿no? Digamos, la persona además fría que... A mí me gusta cuando ella, de vez en cuando, desesperada, le pregunta, bueno, ¿qué estamos haciendo? Y él dice, no, estamos esperando a que pase algo. Y casi paternal, un poco. Tiene un punto así como paternal. Y un punto de ironía británica también. Maravilloso. Está espectacular, Laurence Olivier, en esta película. Entremos al trapo, entremos al trapo. Vamos a entrar y a matar con Laurence Olivier, porque a veces hemos sido muy críticos con este actor en algunas de las últimas películas que hemos pasado en el Calle Hall. Que si eras espiriano, que si eras teatral, que si era siempre Laurence Olivier. Que muy embarado. Y aquí está súper contenido. Está fabuloso. Y construye un personaje con el que te querrías tomar un café todas las tardes o un té a las cinco. Un té a las cinco te querrías tomar con este detective, ¿no? Mejor una copita de Oporto. Sí, sí. ¿No te parece? De Oporto también, venga. Es un poquito más tarde, a medida que vaya avanzando la tarde. No, pero sí que es cierto que el diálogo este que tiene con ella, uno de los primeros diálogos, cuando habla de su padre y dice, nadie se te va a acercar, ¿no? Y tenía razón, jo. Transmite cierta melancolía de este personaje que intuyes solitario y sin familia. Y su única pasión es la investigación y su trabajo. Y esto lo da el propio Oliver. En su interpretación te lo transmite él. Transmite mucha templanza, además. Sí, templanza, un hombre... Es un poco el elemento estabilizador de la historia, ¿no? De vez en cuando volvemos a él. Me gustan mucho también, aunque no participan mucho en cuanto a diálogos, pero siempre están ahí los otros dos policías, sobre todo uno de ellos aparece un poco más. También están muy bien. Porque son más de mirada, sí, pero están genial también. Tienen una... Sí, transmiten mucha verosimilitud en cuanto a... El sargento. Sí. Se nota... Me gusta de esa película que se nota como el proceso de la... Porque esto, en realidad, lo que es la historia cubre unas pocas horas después del secuestro, ¿no? Es un día, más o menos. Sí. Pero me gusta cómo se va viendo el proceso, cómo van avanzando el tiempo, las investigaciones, cómo van evolucionando los personajes. Eso creo que está muy bien y es una cuestión de... Por un lado de guión, al principio, y luego también a la hora de desarrollarlo en imágenes. También me gusta mucho, y ahora ya a lo mejor, hablando del trabajo de Preminger, esta puesta en escena que tiene tan teatral, ¿no? Como de planos largos, de planos secuencias, de movimientos así como muy... Y tan contemporáneo, en el fondo. El cine de Preminger siempre yo lo he visto muy moderno o muy... Bueno, sí, cine clásico, pero como muy contemporáneo y más actual su narrativa, ¿no? La forma en la que narra Preminger no tiene nada que ver con las películas que se hacían en aquel entonces, ¿no? Otros directores de... Hombre, era muy elegante, desde luego. Pero muy insuperante al mismo tiempo. Y muy moderno. Sí. Muy moderno. Tiene mucha garra. Sí, sí. De hecho, no ha perdido... Y de hecho, el hecho... Todas las películas de Preminger, una gran mayoría, empiezan con secuencias de créditos de Saúl Bass. Y Saúl Bass es la vanguardia de los títulos de crédito. Y siempre la anatomía de un asesinato... También aquí en estas películas son muy buenos también los títulos de crédito. Hubo directores que en su época le cogieron un poco de tirria, de manía, cuando ya se hizo productor también, ¿no? Entonces, él se atrevió a romper un poco esa barrera, ¿no? Porque los productores, digamos, que eran otra gente, ¿no? Y de hecho, había un crítico, creo que era Andrew Sarris, que sí, que le decía que era un director con cabeza de productor, ¿no? Y él, a partir de... Y no se lo perdonaban. No, porque, afortunadamente, la suerte le acompañó. Y sus películas tuvieron éxito, sobre todo algunas de ellas muy sonados, ¿no? Y él, a partir de sus trabajos como producción, creo que siempre contó con Saúl Bass en los títulos de crédito. ¡Qué maravilla! O sea, que era un hombre también... De hecho, es el que lanza la carrera como autor de rótulos de crédito y demás de Saúl Bass. Ya no solo, claro, porque incluso los carteles a los que está asociada la película son diseños también que son muy icónicos. Sí. Saúl Bass. También, en este aspecto, una vez con mayor y otra vez con menor fortuna, la banda sonora. Que aquí, bueno, en esta película... Es de un tal Galás, que yo no sé si será padre de... Pero es muy de la época. Sí, pero tiene un leitmotiv así, el tema infantil, que es con el que cierro la película cuando ya van abrazadas madre e hija, que me parece... La música es muy bonita. Pegadizo. Lo que pasa es que los arreglos están demasiado de su época. Sí. Han embejecido un poco... Han embejecido un poco mal. La música es bonita, pero los arreglos son... O sea, no es anatomía de un asesinato con banda sonora de Duke Ellington, ¿no? No, claro. Pero bueno, y luego la curiosidad de la promoción de los zombies, que es un grupo maravilloso. Que se está aquí un poco metido con calzador, pero oye, es tan genial. Sí, además lo deja un buen rato ahí y dices, ¿por qué esto? No, pero yo creo que intenta ahí como una especie de puente, tender un puente generacional, porque es la época del movimiento Beat, es en Londres, hay una escena que ya se pierde cuando sale a... En busca de la muñeca, de un hospital de muñecas, y yo creo que es el Soho, y Carnaby Street y todo eso. Entonces juega, tiene un... Bueno, y no quisiera pasarme de listo, pero bueno, como mi inglés es muy limitado, yo no entiendo muy bien la letra de la canción, pero a lo mejor está conectada con la trama. No lo sé, no lo sé, no sabía. Puede que no, puede que no. Esto lo estoy diciendo. Bueno, es que hay dos momentos, una escena, la del pub, en que están en la tele... Hay dos momentos. Y luego otra... Cuando van a dar la noticia, pum. En la radio, en la radio que suenan otra vez. Sí, cuando ella... Cuando ella huye, se escapa del hospital. Se fuga del hospital y va por la parte de... Por el sótano. Por el sótano. Por el sótano. Es que se salieron de fiesta con otro brevingero, lo que sea, y dieron... No, es una mala promoción. Yo os meto aquí, no os preocupéis. Está claro, porque si habéis tenido la oportunidad de ver el tráiler de la época de la película, que es maravilloso, porque lo presenta el propio Brevinger, le dan coba también a los zombies. O sea, que... Que es genial, porque a mí me encantan, vamos. Sí, sí, es que eran amigos o algo. Bueno. Bueno, os voy a pedir ya escenas, secuencias. Antonio. Pues a mí la escena que me ha impactado más dentro de una película que tiene varias secuencias magníficas, pues la de, la tantas veces mencionada del hospital de muñecas, por lo que tiene de visualizar ese cuento cruel, infantil, perverso. Las muñecas inertes en la semipenumbra y tal, pues crean una atmósfera, intensifican la atmósfera inquietante. Oye, perdón, esa escena me recuerda mucho a otra de una película que también vimos aquí, El estrangulador de Boston. Era ese, esa nave con maniquís. Sí, el estudio de la artista. El estudio con maniquís. Evidentemente. Esta es anterior, ¿no? Al estrangulador de Boston, de Fleischer, ¿no? Pues yo... Tres años. No sé, ¿no? Son más o menos. Un par de años. Sí, pero hay poca diferencia, desde luego. Pero bueno, maniquí, muñeca, pues tiene esa cosa inquietante y luego porque juega la acción, es cuando por fin conocemos realmente hasta qué punto es un psicópata Stevie, ¿no? A mí, pero fíjate, a mí esa escena me encanta, pero me falla un poco la música. Ajá. Meten ahí la música, además, en su momento un poco más álgido y me saca, me saca un poco. Fíjate que visualmente es una escena impecable, como está rodada, fotografiada, ella está muy bien, pero la música es una lástima. Yo creo que hoy Premiengar ya no la metería, por lo menos así. Pero bueno. A lo mejor vuelvo a bordar el silencio. Sí, pues hay otras escenas. El Clímax, por ejemplo, no tiene... Sí, tiene momentos puntuales de música, golpes así de efecto, con tal, pero no tiene una banda sonora reconocible, un tema, no. Se juega más con... La banda sonora es la locura. Con los ruidos y con el silencio. Es de Dave Bowman. Que de pronto ya aparece el primer plano de él, en el que ya refleja totalmente el grado de demencia que tiene este señor. De perturbación. Claro, claro, ahí aparece ese primer plano de él. Precisamente es ahí en el hospital de muñecas cuando ya apreciamos el grado de demencia que tiene este señor en ese primer plano que le hacen. Es como un traveling así, en plan... Sí que hay que decir que lo inscribe en el club de grandes psicópatas, ¿no? Sí, sí, del cine. Como Bates o... Veo que han saltado en realización, no han querido mantenerme la mirada. Se han asustado. Yo que estaba intentando sacar mi mejor interpretación... De loco. De loco, pero bueno. Pero si esa no la... Todas las semanas que viene. Os lo doy yo todas las semanas con el micro y todo, que se me va. Muy bien. Bueno, no, mi escena favorita, pues bueno, es toda la película, pero por decir una así... En concreto, a mí me gustan los diálogos con la mujer, con la anciana del ático. La primera... Bueno, todas las conversaciones que tienen, sobre todo la primera, que está escuchando como pesadillas de niños. Y se oye las voces con Reverb allí en el magnetófono ese que tiene. Y está escuchando pesadillas. Y es maravilloso ese diálogo de que ella radiografía las pesadillas de los niños. Claro, que es muy curioso porque en principio te la presentan a ella como la loca. Y en realidad es la única que tiene la solución. Y la loca no es precisamente ella, ella es particular. Y es distinta a los demás, pero no está loca. No, no, y de hecho su hermana también se asemeja un poco a esta especie de medium, ¿no? Porque ella lo mantiene, lo controla, digamos, a su hermano, lo equilibra. Y luego nos lo demuestra en ese cuarto de hora final, que es fantástico todo ese clímax, ¿no? De la película, que también podría ser una de mis escenas. ¿El final? El final es una escena total, ¿no? Un clímax, ¿no? De 15 minutos. El columpio. Sí, bueno, sí, ya es como más arriba, más arriba, la locura ya, el disparate, ¿no? Pero sí, es la atmósfera mágica, sobre todo, que recrea en la conversación con esta anciana. Que es como una, ¿no? Esta magia oscura de cuento gótico para niños, no sé. Sí, sí. En fin. David. Andando un poco lo que ha comentado Santi, el clímax me parece maravilloso. Además, es un clímax muy largo con diferentes escenas, ¿no? Lo de la gallinita ciega, lo del escondite, y entonces parece que se abre ahí un pequeño hueco para escapar, para salir, pero luego de repente le aparece de los lugares más insospechados, en el invernadero. No, es terrible, da, a mí por lo menos. Este pronto cuando se descubre ese otro mundo, que estamos intuyendo todo el rato en la película, pues de la mitad de la película, que no aparece y ahí ya aparece, ante nuestros ojos, ¿no? El mundo, el otro mundo en el que vive este hombre. Hecho en falta que no juegan a los médicos. Que sin duda jugaron. Eso para la segunda parte. Oye, pero fíjate, antes de despedirnos, me gustaría señalar las puertas de las que habla Lorenz Oliver cuando va al colegio y empieza a hablar de las puertas por las que pasaría un niño y por las que no pasaría, y que se pueden interpretar también como metáforas de las puertas de la percepción que decía Luke Huxley aplicado a la neurosis de este personaje, ¿no? Las puertas por las que puede entrar. Entonces las puertas tienen su valor y el personaje de Lorenz Oliver lo señala. Se hace mucho hincapié porque en la primera escena de la película, cuando el tipo, el hermano sale de la casa, que están con la mudanza, hay incluso una insistencia, porque él cuando sale de la casa, cierra hasta tres puertas con la cámara quieta y vemos cómo las va cerrando. Ahí ya te está diciendo. Hay un juego... Pero claro, tú no sabes, pero Otto Preminger ya te está dejando ahí todas las claves. Es maravilloso, a mí me encantan los planos largos que tiene esta película, que son algunos maravillosos. Y hay uno, ya por señalarlo, el del casero cuando está viendo la investigación policial, es un plano de secuencia increíble, donde sale el detective, Lorenz Oliver, con su compañero, coge en el coche y él aparece, oteando por las ventanas, ve cómo se van, se suben en el coche, vuelven, miran la secuencia que está aconteciendo dentro, los fotógrafos, la policía científica, vuelve y ya vemos cómo el coche se va y él sale de plano, todo ese plano. Bueno, que el tipo es Noel Coward, no lo hemos comentado, pero es curioso. Dramaturgo, actor... El poeta, ¿no? Sí, sí, sí. Y hacen hasta... meten un chiste ahí, de Lorenz Oliver, no sé, se ríe, ¿no? De el poeta este. Dice, no, no, está loco y es un psicópata. Dice, no, es que trabaja en la BBC. Ha trabajado en la BBC. Buenísimo. A ver, si es que los que trabajamos en la tele ya se saben. Estamos un poco... Estamos un poco... Estamos un poco, pañita. Bueno, nos vamos, volvemos la semana que viene con otra fantástica película, El Callejo de las Maravillas. Gracias, Nantón. ¡Gracias, Nantón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!